Capítulo 16 de Marcos, verso 1 Cuando pasó el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shalomí compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Aquí hay un judío, bueno no aquí en Costa Rica me refiero, en este aspecto, en este verso, hay un judío que dice que este verso es una muestra de que todo el nuevo pacto es mentira y que no se que, porque al hombre no se le ungía después de muerto, se le ungía antes de enterrarlo. Entonces como se le ocurre decir esto, eso es no conocer el judaísmo, no conocer las tradiciones, etc, etc, etc. Pero él no está tomando en cuenta que a Yahushua lo vieron como un criminal, al criminal no se le dan los honores que se le dan a los otros, a él lo enterraron lo más pronto posible porque ya venía la hora y lo enterró un hombre, no estas mujeres, o sea esas mujeres ahí estaban viendo de lejos. Entonces dijeron de ahí, no le pudimos hacer lo que hay que hacerle para embalsamarlo, porque lo enterraron como un criminal a la carrera. Entonces vamos ahora, apenas pasa el Shabbat ya pueden trabajar, vamos a hacer el trabajo de embalsamarlo que no pudimos hacer para darle honor antes de tiempo. Entonces dice, cuando pasó el Shabbat Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shalomí compraron especies aromáticas para ir a ungirlo, también vean que dice para ir a ungirlo. ¿Se acuerdan que antes de que Yahushua muriese llegó una mujer y le echó todo un perfume encima y dijeron, pero ¿qué es este desperdicio? Yahushua dijo, lo hizo para mi sepultura. Lo ungió para la sepultura, o sea, él ya había sido ungido para ser sepultado, pero no de la manera tradicional. Lo había hecho esta mujer proféticamente, milagrosamente, nadie se lo esperaba, nadie entendía. Entonces en realidad ya estaba ungido. Miriam de Magdala y Shalomí y la otra Miriam no están tomando en cuenta, ya aquella mujer lo ungió con aquel perfume. Ellas están diciendo, no hemos hecho la tradición de ungirlo como siempre, según Yahudí con esto y esto, especies aromáticas. Pero se puede decir, él ya estaba ungido porque lo ungió esa mujer antes de su muerte. Entonces dice, especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana también, perdón. Esto de las especies aromáticas lo hacían, era una capa gigante de especies aromáticas con las que cubrían al cuerpo con la idea de que pudiese opacar todos los olores que saldrían de un cuerpo muerto. Verá, entre más se va destruyendo ese cuerpo, peor va oliendo. Entonces lo que hacían era cubrirlo de un montón de especies aromáticas de un olor muy, muy, muy fuerte para bloquear todo olor negativo. Y a Hushua su cuerpo no pasó por ningún proceso de pudrición, quedó completamente intacto. Entonces en teoría esto no se necesitaba. Pero ellas todavía no entendían que él iba a resucitar, no entendían que su carne no hay pecado y por ende decían, hay que hacerlo como con todo cuerpo. En Marcos, lo habíamos leído, Marcos 14.3, pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Shimón, el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Yahushua dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Se anticipó. Todavía no había muerto, pero ya lo ungió para cuando lo mataran. Ellos no esperaban que lo mataran y no iban a poder ungirlo apenas lo soltaran del madero. Entonces por eso están yendo un día después. Que repito, es como pensando que era necesario todavía o porque su cuerpo iba a pasar por pudrición o porque no habían tomado en cuenta lo que había hecho esta mujer días antes. Porque todavía estaba vivo. Entonces no lo van a tomar en cuenta como preparándolo para sepultura. Y quizá por ambas. No tomaron en cuenta eso y por tradición. Era lo que comúnmente se hacía y querían darle honor. Sintieron falta de respeto el que solo lo cubrieran en una sábana y lo metieran ahí. También, verás, sería un poco diferente por si algo y con la pregunta que hace de mal. Por el hecho de que aquí está diciendo especies aromáticas. Lo iban a cubrir con especies aromáticas que ya era un proceso como casi de embalsamar el cuerpo. Pero repito, era para cubrir los olores. En el caso de lo que ella hizo, lo cubrió de perfume. Es olor fuerte. Pero es diferente a especies aromáticas que usarían tradicionalmente. Entonces hay una diferencia. Pero el punto es la diferencia del cumplimiento de la profecía con la tradición. Y ahora viene aquí otra muestra. Ahora el cumplimiento de Yahushua siendo sacrificado en la fiesta. Y ellos por la tradición pensando que la fiesta empezaba después. Entonces el contraste de verdad y error. Profecía, tradición. Entonces, similar a lo que sucede en Hechos cuando ellos dicen hay que escoger a alguien para reemplazar a Judas. Tiran suertes. Y después Yahushua se le aparece a Paulus y lo escoge. ¿Verdad? Tradición. Era Paulus, fue lo que Yahweh quería. La tradición llevó a escoger a otro. Muy de mañana, el primer día de la semana. También vean esto. Cuando pasó el Shabbat. Aquí no se refieren al Shabbat de la fiesta. Se refieren al Shabbat semanal. Por si algo, el Shabbat de la fiesta habría sido el miércoles. Entonces ya en el Shabbat semanal. Habiendo pasado el Shabbat semanal fueron. O sea, tres días después. ¿Cuándo pasó el Shabbat? Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacobi, Shalomí. Y compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro recién salido el sol. O sea, el día empieza al salir el sol. Y por si algo, yo sé que eso lo hablo mucho. Pero Juan al puro final lo confirma de una manera muy clara. En Juan 21. O en realidad Juan 21. Dice, el primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro. Y yo quitaba la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Shimon Pedro. Primer día de la semana, todavía estaba oscuro. Cuando ella iba, en Marcos vemos que, o sea, estaba amaneciendo. Ya estaba la luz, pero no estaba tan iluminado. O sea, no se había visto el sol, es el punto. Ya había salido la luz, pero no el sol. Todavía estaba oscuro. Seis de la mañana, primer día de la semana. Si el día empieza a las seis de la tarde, estas seis de la mañana sería el inicio de la segunda parte del día. Quedarían doce horas nada más. Sin embargo, uno sigue leyendo el capítulo 20 y llega al 19 y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Si era la noche ya y seguía siendo el mismo día, es porque a las seis de la mañana apenas empieza el día. Porque si fuera la noche, según el calendario judío, ya sería del otro día. El inicio del otro día. Espero eso esté claro. Entonces, muy de mañana, el primer día de la semana, volviendo a Marcos, vinieron al sepulcro recién salido del sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Entonces, vean, iban por pura tradición y por pura fe también, porque decían, no sabemos ni cómo vamos a hacer, esperemos que alguien nos pueda mover la piedra. Habían guardas, había de todo, yo no sé ni qué esperar. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Vean qué particular, removida la piedra, aunque era muy grande. Y a Hushua es la piedra, y ya había sido removido de la tumba, siendo él el más grande. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Vean, un hombre al lado derecho, que eso sería como diciendo al último, a la derecha de Mashiach. Pero ahí no dice Mashiach, pero al lado derecho, ¿de dónde? ¿De dónde estaba Mashiach? Entonces el último, a la derecha, de Mashiach, y por ende Eliyahu estaría a la izquierda. Recuerdan que en otro de las buenas nuevas, dice que habían dos hombres. Aquí solo mencionan a uno. Porque recuerden, Marcos no da demasiado detalle. Por diferentes razones, está escrito para esclavos. Entonces aquí estaría representando el joven al último. Vean qué particular, el joven igual al joven que estaba vestido de una sábana, que representa al último. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, así como el último se va a vestir de ropa blanca una vez que lo maten. Y resucite. Y se asustaron, dice, pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Yahushua Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde lo pusieron. Vean que ahí este malaj, puede ser posiblemente Micael, por eso lo llamarían joven. Porque Micael es uno de los títulos que se le da en el joven. Metatron, también otro nombre que se le da. Vean cómo está dando testimonio de lo que vio. Dice, aquí está. Vean, no está. Digo, perdón, aquí estaba. Veanlo, no está. Dice, no os asustéis. Buscáis a Yahushua Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galil. Allí lo veréis como os dijo. Entonces vean cómo, tanto Yahushua, porque lo vemos en otras buenas nuevas, como aquí el malaj, vuelve a las mujeres testigo de lo que está sucediendo. Les da a la mujer algo que antes no podían tener. De hecho el título testigo viene de testículos. Solo un hombre con testículos. Solo una persona. De hecho un hombre. Podía, a ver, hoy en día dirían, no, no solo los hombres tienen testículos. Sí, exacto. Entonces, solo alguien con testículos podía testificar. Entonces por eso se llegó a llamar así, testigo. Porque la mujer había fallado al estar con la serpiente, entonces no se le permitía. Pero aquí Yahweh le dice a las mujeres, vayan y den testimonio. Vayan y avisen. Que sería como las congregaciones yendo a predicar. Recuerde que, digamos, una cosa es el aspecto que tenía Mashiach en carne y después al resucitar, cuando ya podía cambiar de aspecto. Y de hecho tenía, como por ejemplo, lo más seguro de la cara cuando se transfiguró. Pero esa cara no la vieron estas mujeres. Entonces hay varias formas en las que podría parecerse, pero al resucitado, no al que había vivido con ellas. Dice, no os asustéis, buscáis a Yahushua, a Nazareno, el que fue crucificado, al resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decidan a sus discípulos, id a Pedro, que él va delante de vosotros a Galil. Vean eso, delante de vosotros a Galil. O sea, Yahushua les había dicho, y aquí les está confirmando, después de que me maten, nos vemos allá. Después de tres días nos vemos en tal lado. Ahí yo llego. Ellas van a ir a decirles, Yahushua va a llegar a donde les había dicho. Pero vean que en el sentido espiritual, Galil significa circuito. O sea, cuando se repite la historia, cuando vuelve a empezar el circuito, como cuando el sol da toda una vuelta, vuelve a empezar. En sí, el circuito de cada día, por ejemplo. O del año. 360 grados del círculo. Por eso 360 días más los cuatro de cambio de constelación o de estación. Entonces, dice que él va delante de vosotros a Galil. Eso sería como, espiritualmente hablando, que Yahushua dice que se va a ver con los discípulos en el fin de los tiempos. Y que él llegaría primero. Voy delante de ustedes. O sea, como el último llegando al mundo nuevamente, los discípulos, se podría decir, reencarnando como uno de los 144 mil. Para llegar a reconocerlo una vez que se manifiesta. Voy delante de ustedes a Galil. Cuando se vuelva a cumplir el circuito, cuando se vuelva a repetir la historia, nos vamos a ver en el fin. Entonces, pero, y decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galil. Allí lo veréis como os dijo. Ahora, si vemos a Yahushua como el último, porque está diciendo, vaya, él va a llegar ahí delante de ustedes. Este sería el Iahu. Verá, este Malaj sería el Iahu. Quien se sienta a la derecha del último. Curiosamente, y por eso diría ahí, a la derecha. Dice, ellas salieron huyendo del sepulcro. Porque les había entrado temblor y espanto. Y no dijeron a nadie, porque tenían miedo. Le digo. Habiendo pues resucitado Yahushua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a Miriam de Magdala. Él resucitó en la madrugada. O sea, al final del Shabbat. Puesto que cuando llegan, iniciando el primer día, ya no estaba ahí. Entonces, en la mañana, en el sentido de, desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, en ese periodo, resucitó. Eso significa entonces que estuvo tres días y medio en la tumba, igual que los dos testigos van a estar. No en tumba, pero sí muertos. Entonces, habiendo pues resucitado Yahushua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a Miriam de Magdala, de quien había echado 7 demonios. En verdad, representando todos los demonios, representando la historia humana en la cual los espíritus tendrían poder sobre la humanidad. Pero que Yahushua los llega a sacar del mundo para el milenio, el séptimo. Apareció primeramente a Miriam de Magdala, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Entonces ella sí fue y dio testimonio. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahora, hay que entender que antes de los dos mil años esto nunca había pasado. Por ende, ellos hasta ese momento, o sea, a diferencia de nosotros que se nos enseña de que nacimos y por ende se hace fácil creerlo. Y digo fácil, entre comillas, porque también Yahushua dijo, benditos los que no me han visto y creen. Eso quiere decir que es difícil. Pero por el hecho de que se nos ha repetido es como algo que es normal. Mientras que para ellos nunca había pasado que alguien resucitara de esa manera. Había gente resucitada y vuelto a morir. Y en condiciones específicas. Y a Yahushua ya, bueno, lo habían golpeado inmensamente. Estuvo en Madero como criminal, maldito por el hecho de, en un Madero, como dice Eutronomio, maldito el hombre que es colgado en un Madero. Por muchas razones, están ellos aquí llorando. Vea que ya estaba empezando el cuarto día. Si no ha resucitado una persona, según el judaísmo, después de tres días ya no resucita. Solo Yahushua podía resucitar a alguien el cuarto día. Por eso se esperó hasta el cuarto día para resucitar a Lázaro. Para mostrar su poder. Entonces ya aquí estaban el cuarto día. Por eso estaban llorando con mal razón. Se podría decir, seguían llorando después de tres días. Pero con mal razón porque ya al ser el cuarto, según la tradición, se iba a la posibilidad de que resucitara. Pero también vemos la falta de fe que Miriam llega y les dice. Por ser mujer, entre otras cosas, dice, no, no le voy a creer yo a ella. Entonces no le creen, a pesar de que Yahushua lo acabo de ver, estuve hablando con él. Ellos cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Vemos aquí que puede cambiar de forma. Qué sorprendente el cuerpo nuevo que vamos a tener. ¿Verdad? No hace necesario cirugía plástica. Se nada más hace... Tonteras de esas, ¿verdad? Que son completamente... Banales. Banales, exacto. Pero el punto es aquí, lo sorprendente, que la forma llegó a convertirse en algo que va de acuerdo a la voluntad. No es algo que está hecho en piedra o en polvo en este caso. Sino que él, si tenía la voluntad de aparecerse diferente, lo podía hacer. Mostrando que las apariencias son simplemente una ilusión. Pero después apareció en otra forma, que también esto es clave. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ahí? Después de la primer venida, se volvió a aparecer en el mundo, pero de otra forma. Como hijo pródigo, como hijo pródigo, como el último, a través de Yosef, con otra cara, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve a aparecer en la segunda venida, pero con otra forma. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni a uno a ellos les creyeron. Vean cómo dicen, ni a uno a ellos, porque que no le creyeran a una mujer, se esperaba. Pero ya dos vienen y les dicen, y no, ni a ellos. Que también se puede entender como Yahweh, Yahushua, después de resucitado, tiene otra forma. Apareciéndosela a los dos testigos, para que vayan a dar testimonio. Porque lo que no creyeron a la mujer, Miriam de Magdala, la congregación, los últimos dos mil años, deberían creérselo a los dos testigos, al final de los dos mil años. Los que no le creyeron a Miriam de Magdala, ahora vienen ellos dos a decirlo. Pero tampoco les creen a ellos, como no le van a creer a los dos testigos. Y por eso los van a matar. ¿Sí me explico? Entonces dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni a uno a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Imagínense, se les vino todo, todo lo que se habían acabado de comer. Se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, Yahushua pudo aparecerse hasta este momento nada más de primero. Pero él decidió aparecerse de primero a Miriam de Magdala. ¿Verdad? De hecho habían discípulos que le tenían celos a Miriam de Magdala. Imagínense en ese momento. Como que primero a Miriam. Yahushua, después del susto. ¿Cómo, cómo, cómo? Un momentico, Yahushua. O sea, ¿cierto lo que dijo Miriam? Se le apareció a ella primero. Entonces, sorprendente, se le aparece primero a Miriam Adrede, representando a las congregaciones, representando todo lo que ya dije. Después se le aparece a dos, porque no le creyeron a la mujer. Ok, vamos a ver si le creen a dos hermanos, hombres, testigos. ¿Van? Tampoco les creen. Ah, ya viene enojado. Que esto ya vendría siendo como la tercera. Ya cuando muere el último y los dos testigos mueren, resucitan. El último y el primero se hacen uno y ahora viene a reprochar. De puro reproche. ¿Verdad? Por el hecho de que no creyeron ni al primero ni al último. Los muchos. Sí, Yahushua, al aparecerse ahí de otra forma. Recuerden, como he mencionado, que Yahushua dijo ser la imagen del Padre. Pero no se refiere así como me ven a mí y se ve el Padre. No, él se refiere a así como actúo yo, actúa el Padre. Esa es la imagen a la que se refiere, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, al aparecerse con otra forma, obviamente físicamente se refiere que era otro físico. Pero espiritualmente otra forma se refiere de una manera diferente a como se lo esperaban. Y así se le aparece a los dos. Representando que los dos testigos van a predicar y aparecerse de una manera completamente diferente a como el mundo lo espera. Y eso va a ser parte de lo que va a hacer que los rechacen. Porque predican de otra forma a como ha predicado la iglesia. Voy a terminar de leerlo para ver acá. Finalmente se apareció a los once mismos y estando ellos sentados a la mesa, perdón, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Esto querría decir, me parecería a mí que estos son los ocho días después, cuando vio a Tomás y estaba él incluido. Porque ahí fue donde le reprochó la incredulidad de Tomás. Porque los otros se habían creído la primera vez que lo vieron. El primer día de la semana. En la noche. Se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Voy a aprovechar aquí para mencionar algo. En Juan, solo es en Juan donde se menciona que este evento sucedió ocho días después. Marcos, Lucas, Mateo no lo menciona. ¿Por qué? Bueno, considero varias razones. Una de ellas no era tan importante en lo que respecta al calendario ese día. Lo que he llegado a concluir después de ya analizarlo bastante. En Juan, sí lo menciona. Pero recuerden que Juan representa la avenida del último. Y Juan, por eso no cuenta de Yahushua comiendo Pesach. Porque representa la avenida del último que muere en Yom Kippur. Entonces sí se menciona lo de Barrabás y el macho cabrío. Y se menciona los dos ocho días representando Sheminiyat Zerek. Cuando se da la cosecha, el octavo día después de los siete de Sukkot. Entonces por eso en Juan sí se menciona el octavo día. Y no solo eso, con respecto a lo que mucha gente considera que dice que por ser ese día mencionado específicamente el octavo día, que quiere decir que ese es el día de primeros frutos. Acabamos de leer en Shabbat, recuerdan, en números acerca de primeros frutos, pero mencionaba primeros frutos del trigo. Shabbat. No mencionó primeros frutos de la cebada. Solo los del trigo. Mencionó los sacrificios que se hacían, que curiosamente son los mismos que se hacían en Matzot. Por ende no tuvo que decir nada acerca de los sacrificios de primeros frutos de cebada, porque ya estaban incluidos los sacrificios de Matzot. En Shabbat es cuando se dio la Ruach a Kodesh, como sabemos, ¿verdad? Pentecostés. Se dio la Ruach. Y lo llama primeros frutos, igual que lo llama al día después del Shabbat en Matzot. Juan 20, verso 20, luego del 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. O sea, primeros frutos, según lo que tenemos en el calendario, como he explicado. Para los... Bueno, para algunos, primeros frutos es ocho días después. Pero aquí dice, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los yaudim, llegó Yahushua y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid la Ruach. Entonces vean, les dio la Ruach el primer día de la semana, el día después del Shabbat, en que resucitó. Y después dio la Ruach en Shabbat. Conectando Shabbat con este día. Por ende, confirmando, me parece que este día es primeros frutos, no ocho días después. Porque en primeros frutos dio el Ruach. Y aquí estando Ruach, sería primeros frutos, el día después del Shabbat. Espero eso ya quedó claro. Vuelvo a Marcos. Este verso es clave, porque mucha gente dice, ah ve que la inmersión, el ser bautizado, si alguien no fue bautizado, está condenado, se va al infierno. No es eso lo que está diciendo. Porque vean que dice, el que crea y sea inmerso será salvo. ¿En qué somos inmersos? En su nombre, en su espíritu. ¿Por qué? Por haber creído y confesado con nuestra boca su nombre. El que crea y sea inmerso será salvo, pero el que no crea será condenado. No dice, pero el que no sea inmerso. No dice el que no crea y no sea inmerso. Nada más dice el que no crea. Porque una persona puede ser bautizado, si no cree verdaderamente, de nada le sirve el bautizo de agua. El bautizo de agua es simplemente una representación del bautizo de espíritu. El que crea y sea inmerso será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Vean que dice? En mi nombre. Por eso también, por otro lado, Yahushua dice, muchos vendrán en ese día diciendo, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros y yo me volveré y les diré, alejados de mí, hacedores de mal, no os conozco. Y la escritura dice, el que confiesa mi nombre entre los hombres, yo lo confesaré ante mi padre y sus ángeles. Entonces, si alguien confiesa el nombre de Yahushua, Yahushua lo conoce. Por ende, al decir, alejados de mí, no os conocí, significa, ustedes nunca dijeron mi nombre, era el nombre de otro. ¿Sí quedó claro ese punto? Es muy importante. Él dice, estas señales seguirán a los que creen. También, en mi nombre echarán fuera demonios. También se podría decir, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Lo digo por si algo, por si dicen, no, es solo para echarse fuera demonios que se necesita el nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hay gente que se ha hecho doctrinas enteras alrededor de esto. Traigan serpientes. Vean, 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 vean. Falta de fe, le falta de fe, dicen, ¿verdad? Pero es porque están tentando a Yahweh. ¿Verdad? Esas iglesias en Estados Unidos hay una donde sacan serpientes, todo el mundo toque serpientes y más de uno ha salido muerto, mordido y demás. Porque tentan a Yahweh. No hay que tentar a Yahweh. Aquí está diciendo, si alguien de casualidad, por la vida, lo muerde una serpiente venenosa, en el nombre de Yahushua, esa serpiente no le va a hacer nada. No va a poder ese veneno dañarlo. No quiere decir, si usted decide jugársela con una serpiente y jugar con ella hasta que la moleste y esta lo muerda, Yahweh te va a salvar. No, no está diciendo eso. Es como cuando Yahushua fue tentado por Satanás que le dijo, tírese. Porque está escrito que él no dejará que tu pie se golpee con piedra. Pero si uno se tira es porque quiere pegarse con la piedra. Y de hecho, exacto, hay que usar la cabeza. Como el demonio que hacía que el hombre se tirara en fuego. ¿Verdad? Es el demonio el que hace que el hombre termine en esas. Destruyéndose a sí mismo, pensando que eso es lo que quiere el Todopoderoso o algo así. Entonces, hay quienes toman serpientes, se toman veneno para ver. Pero no es así. Es si hay de casualidad alguien llega y lo quiere envenenar a usted. Usted cree en Yahushua. Usted se toma eso y no le hace nada. Porque Yahweh lo está protegiendo. Como hizo Yosef en una ocasión, según algunos escritos. Que la esposa de Potifar lo quiso envenenar. Y él le dice, para que usted vea el poder de mi poderoso, me lo va a comer. Y él, no. Y no le pasó nada. Vemos a Paulus, que lo muerde una serpiente. Él arranca la serpiente, la tira al fuego y sigue en lo suyo. Y la gente se queda, es un Elohim. Entonces, lo mordió una serpiente, pero él no estaba jugando con la serpiente. Sucedió. No le pasó nada. Y repito la historia de Yosef, que comió algo embrujado, envenenado, y mostró que no tenía poder sobre él. Como está escrito, que los dos testigos los van a querer matar, pero los que los quieren matar van a terminar muriendo de la misma manera en que quisieron matar a los testigos. Entonces, quizá en alguna ocasión les dan veneno, pero no les pasa nada, porque Yahweh es bueno. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, y el soberano, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Elohim. A la diestra de Yahweh. Dice, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el soberano y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. ¿Cuál palabra lo acompañaba? El nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa palabra acompañaba a la autoridad. Entonces dice, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el soberano y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Dice Aurora, entonces las mujeres sí podemos predicar o no. Según Torah está mal visto que una mujer predique la palabra. Es que hay una diferencia entre predicar y dar testimonio. Ella la mandó a dar testimonio. Y por eso, como dije, representa la congregación entera, por si algo. Una mujer representa la congregación. Ella está dando testimonio. Es como una mujer que dé testimonio de lo que el Padre ha hecho en su vida. De testimonio de que Yahweh es verdadero, de que Yahushua resucitó. Eso está bien. Por eso la escritura dice que la mujer debe cubrir su cabeza cuando ora y profetiza. Entonces, ¿sí puede profetizar? Sí, porque si no, no diría eso. ¿Verdad? Ora y profetiza. Se tiene que cubrir la cabeza. Y la escritura dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua. Y eso es lo que está haciendo ella. Dando testimonio. Entonces, se puede dar testimonio. Puede profetizar. Si es que se le da más que solo el decir lo que Yahushua ha hecho con su vida. Digo yo, revelación de la escritura o de lo que viene. De Mashiach, de lo que hizo. Y, obviamente, para orar. Entonces, el punto es lo que la escritura dice, y es Pablo, dice, yo no permito que la mujer enseñe. Es diferente. Enseñar a dar testimonio. Ahora, enseñar ya lleva más explicación, profundidad en el tema y otro montón de temas diferentes. Entonces, una persona puede dar testimonio a través de su experiencia. Pero el maestro sería el que explica porque esa experiencia fue como fue. O lo que representó, lo que significa, o por qué, o para qué. Fue que él vino a morir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Ya el punto es ser la cabeza de la congregación. Eso es lo que prohíbe la escritura o Pablo. Porque sería cabeza de congregación y la cabeza tiene que ser masculina, ¿verdad?